¡No te daré, me daré, me daré, me daré una cosa, una cosa que quiera saber, mi mujer, con la Liga Campeón! ¡No te daré, me daré, me daré una cosa, una cosa que quiera saber, no me, no me, no, la Liga Campeón! ¡No te daré, te daré, ni que vos sabés! ¡No te daré, ninguna cosa! ¡La cosa que piensas, no sé! ¡Gracias!